Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo manifestó que hay pronósticos de que se están dando las condiciones para que se presente el fenómeno de la niña. Esto implica que habrá un periodo bastante lluvioso. Según los pronósticos que brinda la NOA en base al monitoreo que se hace de la temperatura en los océanos, se están dando las condiciones como para que se inicien a presentar condiciones propias para el fenómeno de la niña. Eso para nuestras latitudes implica un periodo lluvioso bastante intenso, aunque hasta ahora es nada más un pronóstico. Según las perspectivas del clima que ha brindado el Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de Integración Centroamericana, han pronosticado un periodo lluvioso dentro del rango de lo normal para lo que son los meses de agosto, septiembre y octubre. Esto significa que habrán precipitaciones que van a favorecer el desarrollo adecuado de los cultivos, aunque ya sabemos que de repente pueden haber variaciones y que hayan lluvias intensas en cortos periodos de tiempo y esto de repente altera o incide negativamente en la producción. Pero hasta ahora esos son los pronósticos. También la NOA en su actualización de la temporada ciclónica ha incrementado un poco la cantidad de tormentas tropicales que se esperan para este periodo. En mayo habían dado una cifra que oscilaba más o menos entre 13 a 20 tormentas tropicales ya en la actualización que se hace para este próximo trimestre. Se hace un estimado desde la NOA en que podemos tener de 15 a 21 tormentas tropicales. De estas más o menos unos 7 pueden ser huracanes y de estos 7 huracanes 3 pudieran ser huracanes de gran intensidad. Asimismo agrega que este fenómeno de la niña para los productores es negativo ya que los cultivos no son resistentes a la cantidad de lluvia que pueda generar. Pudiera ser negativo porque de repente puede ser de que tengamos en dos o tres días la cantidad de precipitación que usualmente tenemos en un mes y esto es negativo porque ya sabemos que el impacto será negativo para la producción.